¿Cómo va? ¿Todo bien por aquí, vos? Todo lindo. Me alegro muchísimo, Fernando. Qué placer poder charlar contigo a esta hora de la tarde, conocer sobre tu carrera artística, sobre este género que llevas adelante, como lo es el hip-hop. Bueno, estás presentando tu nuevo videoclip. Es eso, ¿verdad? Así es. Muchas gracias primero por el espacio y acá feliz por la nueva presentación, el nuevo lanzamiento del videoclip, de una canción que se llama Espejo, perteneciente al EP, Saliendo de Plano. Bien. ¿Cuándo haces la presentación? La presentación ya estuvo. Bien. El video ya se encuentra disponible para verlo. ¿Dónde lo podemos observar? Contanos. En YouTube, lo pueden buscar como mi canal, negrojara, youtube.com, barra negrojara, y van a entrar directamente al enlace donde se encuentran todos mis videos, todos los trabajos, así que pueden disfrutar de varias cositas ahí. Bien. ¿Cuánto hace que te dedicas a la música y a este género? A la música ya son unos 10 años que me enamoré de hacer música, de poder expresarme, y este género en particular ya van a ser más o menos unos 5 años, entre 4 o 5 años. Debe ser género de rap, perteneciente a la cultura hip hop. Bien. ¿Y por qué el cambio, Fernando? He pasado por varios estilos y me quedé en este porque se me hizo mucho más fácil la expresión y a la hora de trabajar solo se me hacía más fácil organizando mis tiempos, mis cosas, así que me decidí por esto. Bien. ¿Te dedicas 100% a esto, a la música, en verdad, o trabajás aparte? Sí, ¿cómo está el panorama hoy en día? Obviamente tengo que salir a trabajar también. No es una posibilidad hoy por hoy dedicarme solamente a la música. La mano está bastante complicada para el artista, así que tenemos que hacer trabajo doble. Pero se puede, ¿verdad? Sí, claro que sí. Siempre se puede. Quien quiera hacerlo es capaz de poder. ¿Qué tiempo le dedicas precisamente a este trabajo tuyo, al que le has dedicado muchos años de tu vida y que tenés un futuro brillante por delante por seguir recorriendo? El tiempo que se le dedica a esto es, no sé, yo estoy las 24 horas, solo paro para cuando estoy durmiendo. Aún así, tengo esos momentos en que sueño con música. Es raro, pero bueno, es eso más o menos. Bien. Bueno, contanos, ¿inspirado en este nuevo videoclip que ya has presentado, que se puede encontrar en tus redes sociales, cuál fue esa inspiración que te llevó a realizar el mismo? El videoclip es solo una parte del trabajo completo que se llama Saliendo de Plano. El mismo proyecto fue elaborado el año pasado, en el 2020, en la etapa donde entramos en la cuarentena, cuarentena obligatoria. Sí. A partir de ahí surgen muchísimas cosas y muchos temas por los cuales hablar y expresarnos, ¿no? Así que más o menos va un poco de eso. Bien, perfecto. ¿Dónde estoy observando, estoy mostrando imágenes, estoy mostrando el video, ¿sí?, oficial de Saliendo de Plano? Lo estamos observando atentamente, la gente que nos sigue en vivo en estos momentos también. Bien, bueno, lugares donde se grabó el espacio físico, el tiempo que te llevó este trabajo a vos, a quienes te acompañan. Lugar donde se grabó el video, utilizamos el bonito paisaje que nos regala Villa 25 de Mayo, estuvimos también rodando por el Tigre. El tiempo de rodaje fueron más o menos entre 10 y 12 horas, fue bastante largo el día, pero bueno, se lograron unas tomas muy bonitas. Sí, es lo que... Ya después, el tiempo de producción, eso es un poquito más porque ya van muchos más detalles. Más o menos eso. Bien, sí. El video fue grabado por Federico Tortosa y también fue editado por él. Bien. Invita a la gente que ingrese y que lo observe, que lo vea, que lo escuche. La verdad que te llega. Mira, yo lo estoy poniendo de fondo en estos momentos, mientras charlamos, lo vamos viendo. Todos aquellos que tienen la posibilidad de vernos, repito, en la web, dialradio.tv, los que nos escuchan en el sur de la provincia de Mendoza, a través de nuestras tres frecuencias, también tienen la posibilidad de estarlo escuchando. De fondo, mientras charlamos con vos, sobre el trabajo en este nuevo videoclip. Bueno, a todos los oyentes, a toda la gente que está escuchando, sea bienvenida a escuchar saliendo del plano, a ver el trabajo audiovisual que estamos presentando. Lo pueden hacer en youtube.com barra negrojara o en cualquiera de las redes sociales, me buscan como negrojara para enterarse de cualquier novedad. Bien. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿En qué más estás trabajando luego de este importante trabajo que estamos presentando y que estamos contando nosotros en estos momentos? Obviamente que siempre, como vos decías, parás nada más para dormir, pero siempre se está trabajando, incursionando en esto, sacando nuevos temas, trabajando. Exacto. Sí, es mucho tiempo el invertido. Quiero contarles como primicia, como novedad, que este domingo 17 vamos a estar con el movimiento de Hip Hop Solidario en la Villa 25 de Mayo. Sí. El espacio donde lo realizamos es Rancho Cultural, La Condorera. Ajá. Bien. Ahí va la presentación de música en vivo, de skate, de baile, DJs en vivo, graffiti en vivo, un poquito de todo, de lo que es feria, venta de comidas y bebidas. Ajá. Así que los esperamos. Bien. Repetinos el día, la hora, por favor. Es el domingo 17, a partir de las 17 horas ya se puede ir a pasar el día al complejo. Muy bien. La entrada va a ser un alimento para colaborar con barrios o merenderos que los feliciten. Perfecto. Fernando, gracias por atendernos, por charlar unos minutos con nosotros, por conocer sobre tu carrera, ¿verdad? Poder mostrar el trabajo que llevas adelante y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, por la bonita entrevista y espero que sigamos en contacto para compartir mucho más. Seguramente que así va a ser. Para eso estamos aquí, ¿sí? Para dar a conocer este importante trabajo que ustedes realizan. Que tengas buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. Fernando, el negro jara, artista hip hop, presentó su nuevo videoclip, Espejos. Ya lo pueden encontrar a través de sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!